Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Norte Este seminario no tiene que ver estrictamente con las cuestiones comunicacionales que inventaron las madres a lo largo de sus 40 años de lucha, como los periódicos, las revistas, su propia radio, un programa de televisión, boletines, sino con concebir su lucha, sus diversas acciones emprendidas en estos 40 años como estrategias comunicacionales, es decir, de una perspectiva comunicacional Eso es lo que vinimos abordando en estos encuentros, este es el último de 8 Tenemos la presencia de él que protagonizó y que vivió muchas de esas cuestiones que fuimos abordando a lo largo del seminario Entonces la idea era poder conversar con ella respecto a las inquietudes El otro día me emocioné mucho porque encontré el cuaderno que empecé a escribir el día que se llamaron A Mi Hijo Mayor Y empecé a escribir un cuaderno de todo lo que hacía Y mi locura era tal que fui a todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires, de La Plata y de Buenos Aires Y tengo un cuaderno con la dirección en los teléfonos y todas las entrevistas Y lo más terrible es que abajo pongo en una de las páginas que también fui a ver a brigadieres y a generales y a coroneles y nadie me atendió Las Madres de Plaza de Mayo son siempre el símbolo del coraje de las mujeres de Argentina Y un modelo para el mundo entero De voto a Telón, dada en 1977, realizó su primera acción contra la dictadura en Argentina Si hemos elegido a la Argentina es porque las mujeres de este país, las Madres de Plaza de Mayo Realizaban una acción pacífica y emblemática cada jueves Para dar a conocer los horrores de la represión y la desaparición de 30.000 miembros de sus familias Por eso nosotros, franceses, cada jueves, durante 320 semanas Nos manifestamos delante de la Embajada de Argentina en París Con la participación de François Mitterrand, antes de 1981, Catherine Denet, Yves Montand, Lionel Jospin Y de muchas más personalidades Si bien nuestra organización no comparte cierta toma de posición del movimiento de Madres de Plaza de Mayo Ellas serán por siempre un modelo de coraje para el mundo entero Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Nación